tarta fría de mousse de limón y leche condensada. Picaremos las galletas. Agregamos la mantequilla derretida y mezclamos muy bien. Vertemos la galleta en el molde y cubrimos bien los bordes y el fondo de la tarta, presionando bien para que quede una base compacta. Para la mousse, mezclamos la gelatina en polvo grenetina con el agua fría y la dejamos reposar 5 minutos mientras preparamos el resto de ingredientes. En el bol de la batidora, colocaremos la nata muy fría y vamos a montarla. En otro cuenco agregamos la leche condensada, el zumo y la ralladura de limón y mezclamos bien con una espátula. Derretimos la grenetina hidratada en el microondas durante 10 segundos. La agregamos a la mezcla de leche condensada y mezclamos bien. Agregamos la nata montada a la mezcla. Sacamos la base de la tarta de la nevera y verdemos la mousse por encima y la llevamos a la nevera un mínimo de 6 horas. La sacamos con cuidado del molde y la decoramos con nata montada, ralladura de limón y virutas de chocolate blanco.